Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Si apagaron los ecos De su reír sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue mía la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Y ahora que la evoco Un tío en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Música Porque su sala Tan cruel quemó la vida Porque esa mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Y con su limón Y alivio a mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón Mi corazón Música Como perros de presa Las penas traicioneras Celando su cariño Y galopaban detrás Y escondido en las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba su compás En vano yo alentaba Febril una esperanza Febril una esperanza Clavo en mi carne viva Y sus garras el dolor Y mientras en las calles El local garabía Y el carnaval del mundo Todo gozaba Y se reía Burlándose el vecino Me robó su amor Porque su sola Tanto acabó la vida Porque esa hueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda Mi herida Yo sé que ahora Vendrán Que eras extraña Con su limón De alivio De alivio a mi tormento Ay, todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón La mascarilla es Te aan-tlerini En la mascarilla En la mascarilla La mascarilla puedes ver Si te ha vuelto Mi thời security En la mascarilla Ven De alivio En la mascarilla En la mascarilla Por鉛ilo Gracias por ver el video